Día 17 del reto de los 5.000 goles y chavales, que no decaiga el apoyo, venga, todos a apoyar, todos a darle like y a seguirme para más. Empezamos con Chicharito, MLS para empezar, no está mal del todo, podríamos haber arrancado mejor, pero no me quejo. Siguiente, Drogba, Drogba, podría carrera, tiene 370, me parece muy buena opción, Drogba, Final Champions tiene, pero tiene 1, así que 1, carrera, 370, Drogba me parece muy buena opción en carrera. Siguiente, vamos. Vamos, Van Basten, tiene que ir de Divisi, sí o sí, viene ese Van Basten, vale, estamos sumando por ahora y eso es bueno. Así que eso, chavales, Aua Mejang, uf, si hubiese Europa League, madre mía, si hubiese Europa League, carrera, tiene más de 360, por ahí anda, así que carrera. Agua, carrera, perfecto, vamos, siguiente, ¿qué me das? Luis Suárez, uf, carrera hubiese sido buena, Luis Suárez. Igual, Luis Suárez, creo que mundiales no va mal, pero no estoy del todo seguro, entonces no sé si jugármela. Premier, Champions no tiene tantos, así que Premier, la liga o mundial por 30, puede que la liga aquí. Voy a poner mundial por 30, voy a confiar que tiene al menos 6, Suárez, ahí, y si no, pues lo siento chicos, no lo sé todo del fútbol, así que es lo que hay. Siguiente, vamos, ¿qué me das? Arturo Vidal, puede ir, Arturo Vidal, Bundes, por ejemplo, ¿no? Ha jugado bastante en el Bayern, Bundes, Vidal, venga, ¿por qué no? ¿por qué no? Me parece buena opción. Siguiente, Haaland, Haaland, que puede ir, yo lo pondría, antes que en Premier lo pondría en Champions, creo yo, eh, tiene 40 en Champions, es buena opción, Haaland, Champions, Havertz, es momento de ponerlo final Champions, porque casi no, sí, sí, creo que voy a ponerlo ahí, son 200, bueno, algo sumamos con Havertz, y eso chavales, lo que os digo, si os cuesta en estos vídeos, dadle like y seguidme para más, no os cuesta nada, Tevez, Sudamérica por 2, muy buena opción, así que Tevez, Sudamérica por 2, vamos, siguiente, Kevin De Bruyne, tiene que ir a Premier, no ha jugado la liga, no ha jugado Serie A, no ha jugado Ligan, mundiales no tiene casi, final mundial obviamente no tiene, así que Premier al menos sumamos 60 y algo, que algo es algo, algo es algo, prefiero sumar esos 60 y algo que ponerlo en un sitio vacío, Balotelli, vamos a ponerlo Ligan, por ejemplo, ha jugado Ligan, Ligan es una casilla que no solemos sumar, porque no hay nadie que haya destacado mucho en goles Ligan, así que Balotelli-Ligan, falta el bombazo en Mundiales, Chiellini no tiene final mundial, Mundiales no vale la pena, Seria, al menos sumamos también ahí unos 30 o así, si no me equivoco, siguiente, vamos, Tiago Silva, no tío, no me empieces a dar defensas, tío, es que, mira, de aquí sobran, Chiellini, Arturo Vidal un poco, sobran bastantes, ahora, Tiago Silva, Silva la liga, voy a poner, porque no sirve de nada, la verdad, vamos, no, en esta no, tío, ahora me da todo defensas, tío, no lo puedo creer, no me lo puedo creer, pues voy a poner a Nesta, Mundiales y confiar que salga Zidane, Mbappé, Messi o Pelé, vamos, por favor, uno de esos cuatro que he dicho, uno de esos cuatro que he dicho, por favor, vamos, no, tío, Adriano, no, mira que habíamos empezado bien la lista, íbamos bastante bien, pero ha faltado los Mundiales, como siempre, tío, voy a sumar, ya lo digo, y bueno, chavales, una vez sumado el total, es 1847, qué poca puntuación, pero realmente la lista no es tan mala, el problema es que no hemos sacado nada en final Mundiales, que al menos sacas a alguien con dos y ya son 2800 y los por 60 Mundiales, que sacas a Müller con 10 y son otros 600, o sea, no habríamos completado la lista, pero obviamente de 1800 a 3800 hay un montón de diferencia, así que eso, chavales, si os ha gustado, ya sabéis, dale like y sí, idme para más, saldrá 100%, no es imposible, así que mañana otro día más, venga, dadle apoyo, vamos. Vamos.